¿Por qué me desprecias? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué? No, no, tú, no, ¿por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Qué quieres decirme mirándome así? ¿Por qué sin motivos te pones tan triste? ¿Por qué? ¿Por qué de mi lado tan pronto te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué de ese modo te fijas en mí? ¿Por qué de mi lado tan pronto te fijas en mí? ¿Por qué quieres decirme mirándome así? Así Así Me quieres, me quieres, me quieres, sí Sí Mírame así 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 Ay, tú eres esa Ay, pues si tú no lo fueras mi vida ¿Quién lo había de ser? Ay, tú eres esa Ay, pues si tú no lo fueras mi vida ¿Quién lo había de ser? Chiquillo Chiquiña Me quiero, me quiero Me quiero subir De mi pecería Sin ti Sin ti Sin ti De mi pecería sin ti De mi pecería sin ti